Continúan en esta ciudad de San Francisco de Macorís los operativos llevados a cabo por el Ministerio Público y la Policía Nacional en diferentes compraventas, ubicadas en sectores de esta localidad. Son allanamientos a compraventas y talleres de motores, se sabe que se están robando muchos motores, entonces nos vemos la obligación de darle respuesta a la ciudadanía, visitando los lugares donde el delincuente puede vender o comprar un vehículo de estos. De su lado, el director del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad, General Suaddi Correa, reiteró que serán de prioridad los operativos en conjunto para disminuir hechos delictivos. La denuncia que ponen los afectados de robo de motocicletas, de robo de prendas, y de otro, de robo de armas de fuego y de otro tipo de objetos, y estamos haciendo registro junto a la fiscalía en diferentes compraventas. Para fines de ver si la motocicleta, los anillos, los anillos de graduación que tienen empeñados, y armas de fuego que muchas veces también empeñan, tienen sus respectivas documentaciones y están realmente legales. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.